Papito, ¿cuándo me vas a terminar de platicar? ¿Cómo es que mi abuelo se ha roto a esa gente cuando se está enfermando? Coronel, muchas gracias a Dios y a su merced por defendernos tanto. Gracias, señora, pero déselo a alguien que lo necesite más. Mira, mija, esta pistola era del abuelo. ¿Y podía disparar y montar a caballo como en las películas? Sí, él era muy justo. Siempre la usó para hacer valer los derechos del pueblo y la nación. ¿Te sientes bien, papi? Claro que sí, mija. Lo que pasa es que había mucho polvo ahí donde estábamos viendo las fotos. Ya hay más de mil casos de coronavirus en China que se prevé, se declara de pandemia. Vengo escuchando en la radio que van a cerrar varios negocios. ¿Qué hacemos? Diles que se cuiden, que se laven las manos nomás y ya. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ocurre algo? Me enteré que Juan se emparmó del bicho ese. Pero no te preocupes, ya no pienso salir de casa. Mi amor, ¿qué te pasó? ¡Ray! A ver, no te llevan a mi papá. Vamos a estar al pendiente, amor. ¿Dónde estoy? En la iglesia de la Sagrada Familia. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué? ¿Dónde vas? Teniente coronel, don Abraham León. Vine desde lejos a conocerlo. ¿De dónde vienes? Eres uno de los hombres de Inés, ¿sabe, verdad? No, pero sí está por llegar en estos días. ¿Dónde está el oro? ¡Ay, señor! ¡Arró! ¿Qué significa eso? Yo solo sigo órdenes. El mismísimo don Victoriano Ramírez. O el 14, o el legendario. Llámenlo como quieran. 1927 será el año de Cristo Rey. Situaciones apremiantes. Medidas drásticas, padre. Salud, por eso. Estoy muerto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!